¿Qué tal amantes de Gaia? El día de hoy tenemos otro video en nuestra sección de cómo distinguir plantas y vamos a tomar dos de las plantas aromáticas más comunes y que cuesta un poco más distinguirlas en este caso tenemos hierbabuena de este lado y tenemos menta de este lado ahí debería estar Charlie pero por la cuarentena seguimos haciendo videos aquí entonces en este caso la hierbabuena también es de la misma familia de las mentas al igual que muchísimas otras que vamos a estar mostrando pero esta se llama la menta piperita y la otra sería la menta, no al revés esta es la menta piperita y esta es la menta espicata ¿Sí es espicata? Sí, sí es espicata En este caso pues se puede distinguir un poquito más por el color verde fuerte es un poquito más oscuro como podrán ver a diferencia de la menta que tiene un color muy clarito estas las acabamos de poner, son unos pequeños esquejes y otro tip que muchos ocupan es que la hierbabuena tiende a subir si la ves cultivada es muy fácil distinguirla porque es un poquito más hacia arriba en cambio la menta es un poquito más rastrera además de que la menta se va poniendo un poquito morado entonces también lo puedes distinguir sobre todo eso si lo compras en el super o en el mercado ya cortado es muy fácil distinguirlo y otro tip es el aroma el aroma de la hierbabuena es un poquito más picante un poquito más ácido a diferencia de la menta que es un poquito más dulce, más aromático es como si estuvieras masticando esos chicles en cambio esto es como si estuvieras tomando un mojito y como podrán ver también en las hojas son un poquito más picudas tienen pequeños relieves en las puntas a comparación de la menta que son más redondas como podrán ver casi no tiene los piquitos entonces la menta se ocupa mucho en infusiones o esencias sobre todo para las vías respiratorias y la hierbabuena se ocupa un poquito más para la cocina y para los problemas digestivos entonces recuerden que todo eso es con medida y como podrán ver nuestras hierbabuenas tienen mucho más cantidad esto es porque son un poquito más resistentes al sol y al suelo ellas se reproducen casi en cualquier tipo de suelo y aguantan sol directo a comparación de la menta que como pueden ver aquí se seca muy rápido si le da el sol es casi prácticamente de sombra o una luz muy tenue y ambas se reproducen por estolones que vendría siendo un ejemplo como se va dividiendo y todo aquí va sacando sus hijuelos de igual manera para sacar esquejes es muy sencillo hay que recortar y dejar en agua y bueno eso sería todo amantes de gaya recuerden ojalá les sirvan estos tips para poder distinguirlas y recuerden que ambas son muy buenas para el huerto aquí tenemos nuestro girasol pronto para cosecha y también sacaremos videito así que cuídense amantes de gaya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!